Música Toma las oficinas de la Supervisión Escolar 07 Poza Rica Locales en virtud de que no han liberado a maestros de Justo Sierra de Filomeno Mata de la zona 033 de Espinal, Veracruz, que dirige como supervisor el profesor Cruz Briones Guevara, dice el profesor Fernando Ruiz, director de Educación Primaria de la Colonia Fraternidad Antorchista de Poza Rica, quien fue acompañado por padres de familia. El maestro Cruz Briones no quiere liberar a los compañeros de allá de la zona y aquí el maestro Orlando no los quiere recibir, siendo que ya hay órdenes de presentación de cada uno de los compañeros. O sea, aquí la situación es que están pasando por alto los supervisores las órdenes de presentación emitidas por la Autoridad Superior, en este caso de la contadora Beda Ocampo López, jefa de recursos humanos a Yacalapa. Entonces, sí, urgen los maestros y mientras hay un conflicto de autoridades con los supervisores, los únicos afectados son los saludos. Por eso los padres de familia están en el día de hoy exigiendo a la autoridad inmediata, que es el profesor Orlando Bramardi, supervisor de aquí de Poza Rica, que les dé el pase correspondiente. El director Ruiz y padres de familia fueron atendidos por el supervisor escolar de la zona 07, Orlando Bramardi Vásquez, quien señaló que efectivamente no puede recibir a los maestros mientras no sean liberados de espinal. Lo que pasa es que estos maestros vienen de otra zona escolar, entonces para que nosotros les podamos dar posesión a la escuela donde van como reforzamiento, necesitamos que ellos estén liberados por su supervisor escolar, por su director y supervisor escolar. Entonces ellos, pues, por el momento no presentan su liberación. Yo para que los pueda recibir, tengo que tener esas liberaciones. Aquí en este caso el conflicto es de que ya el gobierno por la parte de los recursos para la escuela ya están, pero las autoridades inmediatas, que son los supervisores de Espinal y Poza Rica, no han dado solución para destrabar este asunto. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.